¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡André! Yo también quiero un... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, André! ¡Ven, André! ¡Ven, André! ¡No manches! ¡Lo aventaron! ¡Vamos, André! ¡Uy, sí! ¡Ven, André! ¡Ven, André! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, André! 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 ¡Ven! ¡Ven, André! ¡Ven, André! ¡Está abajo, dale! ¡Búsquelo, búsquelo, búsquelo! ¡Búsquelo, búsquelo, búsquelo! ¡Dale! 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 Pues ahí en el coche a la tierra. Estamos. Estamos. Nesto. Néstor, ¿dónde te mandé? Néstor ¿dónde te mandé? Acá, acá. Péguesele, pégesele ahí. ¡Dónde te mandé Néstor! ¿Dónde te mandé? ¿Dónde te mandé?